... Un Minuto! Un Minuto! Minuto Pique! Pique, una firma Pique Como estas? Bienvenido a Monterrey primera vez en Monterrey como estas? Que энas desde la Sultana del Norte muy bonito Como te entraste este torneo esta creciendo mucho Ahora llega a México, Monterrey también será la sede. Pues la verdad que después de lo de ayer en el Azteca, estamos todos muy contentos y mañana el sorteo del Mundial, que lo vamos a hacer en Parque Fundidora, así que esperamos a todos a las 4 de la tarde. ¿Qué te han contado de Monterrey, qué te han contado de Nuevo León? Bueno, nada, he estado con el gobernador, me ha estado explicando un poco cómo está todo aquí y nada, conociendo la ciudad de Monterrey, encantado. Y bueno, también algún que tienes buen compañero, porque estuvo aquí también en su momento. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, todo bien aquí. Están contando las locuras de la Kings League, que están rompiendo cualquier estereotipo. Oye, lo llevarás a comer o algo, a conocer un poco más de Monterrey, tú le conoces bien. Es correcto, ya disfrutaremos ahora de la ciudad. Sí, calorcito rico, Pique. ¿Qué le dices a toda la gente de México que te apoya mucho? Mucho abrazo a todos. Pique, ¿cómo estás? Vienes solito, Pique, ¿eh? Vienes solito. Venga, vamos, vamos. ¿Cómo andan los niños? Bienvenido a Monterrey, muchas gracias. ¿Cómo les gustaría que siguiera la carrera musical o fútbolística, Pique? Sí. Bienvenido a Monterrey.